Gracias por seguir con nosotros, están viendo News 24 en Español. Seguimos con el doctor Mohamed Ode, quien me llevó esta vez a recorrer parte de las calles de la ciudad de Ramallah, un paseo con significado. Ramallah, Monte de Alá, es la sede de gobierno y capital de facto de la Autoridad Nacional Palestina, situada en Cisjordania, a 15 kilómetros de Jerusalén y 44 kilómetros de Tel Aviv. Con el doctor Mohamed Ode, comencé un especial recorrido por las calles de Ramallah, conversando de todo un poco, como el interés de los estudiantes palestinos por el español. Especialmente ahora, en verano, hay cursos de castellano en tres universidades. O sea, hay gente que le gusta el español y hay jóvenes aquí. Y vienen jóvenes de América Latina, hombres de origen palestino, que vienen a estudiar árabe aquí. Quise conocer el café donde el doctor Mohamed se reúne casi todas las tardes con sus amigos. Salam alaikum. Salam alaikum. Bueno, son los amigos del café. Los amigos del café. Los artistas, escritores también. Qué bueno. Este es el café de Mohamed, donde siempre, bueno, no es tu café, sino el café emocional. Sí, sí, donde yo vengo aquí porque es la parte más emocional de Ramallah. Qué bonito, que se reúnen. Yo me siento aquí, nos reunimos los amigos y esto es lo único que se queda hasta tres, cuatro de la madrugada funcionando. No me digas. Y además es barato. Ya de mi gente, ahora sí, déjame el agua. Tres shekels el café. ¿Tres shekels el café? Sí. Guau, me vengo yo aquí a vivir a Ramallah. Díselo. Es Ramallah. Listo. En el café hay un rincón que recuerda a su amigo el poeta Ahmed de Yacoub. Éramos amigos en Cuba. Cuando el acuerdo de Oslo regresamos aquí, él alquiló una casa muy atrás aquí en otra calle y empezó a venir aquí a este café. Pues lo conocen todo lo que viene al café. En conmemoración de su participación en el café le hicieron esta biblioteca. Algunos libros suyos, otros los amigos lo han traído. Saludos fraternales desde la Palestina cubana hacia la isla de libertad y dignidad que resistió el injusto bloqueo de Anki y triunfó siempre. Este es la tienda de Asi, al encierra mala, de las más antiguas, que aquí encuentras de todo. ¿Todo esto? Todo. Aquí, alafi ammi, kif halak. Salam aleikum. Aquí encuentras de todo, como las tiendas desde hace un siglo. Sí. Te encuentras ropa, encuentras, no sé, cosas de cocina, encuentras vestuario, todo lo que quieres. El doctor Mohamed me llevó a la mezquita más pequeña de la ciudad antigua de Ramallah. Mohamed, están ahora llamando al rezo, ¿no? Sí, el rezo aquí, sí. El rezo. Sí. Y rezan en dirección... Dirigiendose hacia el sur. A la Meca. Sureste hacia la Meca, sí. Qué maravilla. Bueno, nos quitamos los zapatos como es parte... Porque es parte del rito que no puede... Como andas en la calle, seguro en la calle hay suciedad, por lo tanto, quita estos zapatos para que no se ensucie el sitio. Pero la vida y recorrido del doctor Mohamed está marcado por una importante influencia latinoamericana, producto del destino. Tú naciste, me encanta tu historia, tú naciste en Nicaragua. Yo nací en Nicaragua. En Managua. Sí, viví ahí hasta los... un poquitín menos de seis años. Imagínate. ¿Y por qué naciste en Nicaragua, Mohamed? Porque mis padres emigraron con la Nicaragua, porque nuestro pueblo se queda en el territorio de Israel hoy día. Claro. En la frontera del 48. Entonces, ellos escaparon de ahí y se montaron en un barco, pues el barco lo llevó a Nicaragua. Wow. Y las casualidades de la vida. Sí, las casualidades de la vida, pues... ¿Y tú regresaste, después tu familia regresó y volvió de nuevo? Sí, volvieron a Jordania. A Jordania. Ya habían optado por dar Cisjordania a Jordania. La parte de Cisjordania. Entonces volvimos aquí y vivimos hasta los 17 años. Yo antes estudié, antes de estudiar medicina, estudié literatura inglesa. ¿Dónde? En Argelia. ¿En Argelia? Entonces... ¿En Argel? Sí. En la capital. Fui a Cuba porque había leído la historia de Che Guevara, el diario de Che Guevara, y yo era amante de Che Guevara. Claro. Y hablaba de los mosquitos. Digo, ¿qué líder internacionalista del tamaño de Che Guevara se está quejando de los mosquitos? Pues escogí Cuba para ver el tema de los mosquitos. Y te especializaste en infectología. Sí, sí. Conocí en mi graduación a Fidel Castro. Ah, conociste a... A Fidel Castro. Y a Raúl. Luego a Raúl. Y conocí a su hermano Ramón. Ah. El hermano mayor de Fidel Castro. Ramón. Que se llama Ramón. Pero un anuncio en la calle me llamó la atención. Aquí dice, aquí falleció el líder regional de las brigadas de Merteres de Al-Aqsa, el brazo armado de Al-Fatah, que el chico se llama Ayman Ratib Jabarin, fue el 22 de 6 de 2006. ¿Qué sientes y por qué colocan esto en una calle? Pues una conmemoración de este chico porque quizás la gente no lo va a entender, pero voy a intentar hacerlo de la mejor manera. Por supuesto. Si estos fueran en Tel Aviv o dentro de la frontera de Israel, yo personalmente podría decir que eran terroristas. Pero si el ejército viene aquí a matarles, aquí en el centro de Ramallah, pues yo no sé cómo le pueden llamar terroristas. Tienen que defender. Pero... ¿Me entiendes? Yo te entiendo completamente, pero comprende que el ejército no viene a matar a una persona, viene a defender... ¿Cómo que a defender? ...un país. A ver, ¿cómo...? Bueno, 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 hemos entrado en tema. Espera, espera, no, no, sí. Todo ejército en el mundo tiene el derecho a defender sus fronteras, pero no meterse en las fronteras de más. Porque si esto entra en las fronteras de Israel es terrorista, aunque va a defender su causa. Entonces, ¿para qué viene el ejército de Israel a defenderse aquí en el centro de Ramallah, que es, según los acuerdos de Oslo, es totalmente del control de la Autoridad Nacional Palestina? Deberíamos entendernos, vivir como seres humanos y entender las necesidades cada uno del otro. Y yo te digo una cosa, los gobernantes de Israel, para no hablar del pueblo israelí, porque tengo tanto respeto por el pueblo de Israel. Claro. Ahora, los gobernantes de Israel tienen mucho más miedo a la paz que a la guerra. ¿Por qué, Mojá? Porque por una sencilla razón. La paz va a dar a los palestinos su autodeterminación. Es decir, que limite las aspiraciones de una fracción de Israel. La guerra, ellos son los más potentes, los más armados, los más defendidos por Occidente. Y, por lo tanto, tienen toda la ley de ganar. Ahora, en La Paz no van a ganar. Sí, gana el pueblo de Israel, pero no los gobernantes. ¿Cómo vamos a vender armas si no hay guerras? ¿Cómo vamos a enriquecernos si no tenemos guerras? El doctor Ode me despide de Ramallah con una frase llena de esperanza. Cuando le das una esperanza al pueblo, pues desaparece la violencia. Desde Palestina mando un mensaje de paz a todos los hispanoparlantes a lo largo del mundo. Ojalá que un día podamos recibirles en Palestina Libre, al lado de Israel, libre y próspero. Inshallah. Quiero agradecer al doctor Mohamed Ode y a la hermosa ciudad de Ramallah por haberme recibido con especial cariño. El doctor Ode es un excelente representante del pueblo palestino. El vecino ideal para un judío israelí. A Ramallah. A Ramallah volveré pronto.